Música Podríamos echarle el pique Y ir a la nieve Si bueno Un aguantrete Y ahora me apuesto Perdón por aburrirte Como te hiciste las weas para la nieve Que te importa cochino culiao Dime que te importa Dime que te importa No me quiero resfriar en la nieve Ya po, a ver, vete Sacate los zapatos para la nieve y nos vamos para la nieve Nada pero cuando llegue ya me los pongo Pótelo al tiro quiero verlo Después salieron con las patitas No, que si los pongo al tiro se proteja Como te los pongo Como lo hiciste el? Yo lo hice con un poco de pitilla Ya Pitilla Y eso no es po Y que mas? Y palito Eso no es po No, no me acuerdo en verdad Voy a salir, voy a sacar unos Unos carros Me estaba como truqueando en la hora de la construcción Y pa, salio esta wea Ahi esta, ya caché como Falta palito Espérate que aca hay agua Ahi me las puse Donde estais? Espérate que ando con una huepa en la nieve loco Estoy practicando Oh desapareció la tortuga en frente mio weón No esta la nieve No esta la nieve Ni idea pero supongo que la nieve esta para donde esta la montaña o no? Busquemos la montaña Alguien la ve esta No hay agua, es increíble Y habrán hueones rígidos? No se, tal vez hayan esquimales Esa es mi duda Yo solamente quiero ir a esa pierna Los hueones no dejen vivir en el En la nieve po weón Andan las pelotas? Ah, quizás por eso no tienen pichulitas Se les... Se les cayó del puro frío Se les metió pa eso Se les achicó tanto por el frío Se les desapareció Veo como medio nublado y como humo soy yo Si, es como neblina weón En vola me queme algo muy serio Para quemar culiado Voy a botar los trocos culi o no? Ahhhh Si es por aqui Jaime para arriba hay que tratar Hay que encontrar alguna manera de subir esta weón Necesito! Un jabaloi Dejale Carne 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 Hay o no? Que oso de cabeza? Es mas mala esa weón Es mas mala esa weón Pero que? Eso come canibales Canibales mejor Ahi estaba llegando la nieve ya Te melaron los mites Estas haciendo frío ya? Te pusieron los zapatos para la nieve o no? Me voy a poner los zapatos al tiro No yo me voy a poner la nieve Si no hay nieve aca Que weón Es que ya tengo las patas de largo Ahhhh Ahhhh conchetumare Y la conchetumare Bastardo malparido weón Mira que que son Veo weón corriendo aqui Caballero ¿Para donde viene la nieve? Vienen para aca? Mira nos vienen a saludar Buscan el finso weón Buscan el finso weón Weón me pegan tres de fuerte Eran mas que la mierda weón Tenis para tener millones de Años de carne aqui Ah el pavés murio? Si Recogelo Edgar no Nosotros te saqueamos No porro te encuentro No me sale weón No vele no Oye tambien me caí Por que se ponen en cuatro weón Es asqueroso weón Ya para No me sale weón El hermoso mundo desconocido De la nieve en The Forest ¿Que hay en la nieve? Nahilo ya hay Si subiendo Ah aca hay nieve Vamos por los zapatos bestia Aquí viene weón Mira Ven a tocar la nieve conmigo Me siento emocionado Ay que esta bonito weón Veste venido no? Estoy conchetumare Me voy a poner los zapatos Que llega primero gana Un paso antes de Ahora Ahora es cuando conchetumare Ahí si Porque nos desfrian las paitas Ahí si Ah Que la weón es rica Oh La weón es hermosa Puedo caminar por ahí No tengo zapatos A ver Eres pobre weón Y para que nos desfrian los zapatos entonces Bueno te vas a resfriar el culiao weón tuyo Uy que hermoso el paisaje Mira que tranquilidad un pájaro rojo Vamos a matar Aquí no se vende Aquí no se vende Baja la guenchetumare ¿Ah? De los bastardos No hay nadie aquí weón Solamente vida silvestre Oh He hecho al bambi weón Mata al conejo blanco Mata al conejo blanco Mata al conejo blanco Uy que esta haciendo frio acá weón Oye si weón esta helado Me estoy congelando Me salio escarcho en la pantalla weón Ah Estas congelando los ojos weón Se me escarcho en la pantalla weón ¿Como estan? Vivante No si vengan es para acá venga síganme ¿Para que se supone que son estos zapatos? Para nieve weón Para nieve Agua chetumare para no hundirse Si weón que no veis que esta peligroso Pero si los zapatos igual no te hundí Si ¿Que se supone que estaba pensando? Vuela Venga Venga subete 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 Daña weón Vemos un conejito blanco ¿Que vas a correr los desgraciados? Se me para el pico ¿Que hago? Que botón re ¿Que haré? Me puntees po weón Quiero subir ¿Voy a gustar? Para que no se puede monicolas Pero quiero subir Pero no se puede por acá weón ¿Como se viste? ¿Porque estoy viendo a mi no? ¿Porque quieres escalarlo? Uuuu Casi se la pejo weón ¿Que estáis pegando lanzazos aqui en culiao? A los conejos A los conejos A los conejos Ten cuidado Tengo un deporte mas bueno Tirarles vidras al nico Espera tirar vidras al nico no le llegan Soy muy ágil Agilado ¿Aquí lo hacía gilao con chetumare? Jajaja Acá conejo culeado Uy que da rápido weón Me están tirando piedras Oye no weón La cabeza bastarda Que hueón me queje como mujer weón Amariconado por eso ¿Eso te quiere decir el juego? Jajajaja Cumpleaños Más marijando el mundo Toma conchetumare Toma conchetumare Toma arrebatar los dientes Toma conchetumare Toma conchetumare Toma conchetumare Toma conchetumare Sale Sapo conchetumare Ando por estar por los lados Toma conchetumare Te agarras ablazos conchetumare Toma conchetumare Palos chicos ¿Quién tiene palos chicos? Yo tengo Este me esta persiguiendo por una katana conchetumare Yo estoy corriendo Sale weon Estan devolviendo todos los que lanzaron Dios vengase para acá Si para allá no hay nada Es un hoyo gigante Llega ahí al agua Pero yo no me quiero tirar un precipicio Nos vas a morir Osea Si ¿Para que chucho caminamos para acá? No se estaba más perdido que la viera Yo quería ver la niña Yo confié en el nico weon No estaba a tenerle perdido weon ¿Para que hace semejante montaña Si no se puede subir? No se puede hacer ni una wea esta montaña La bordeamos o no? Es como el Everest Pero sin na' Y que tiene el Everest Nada Nada Más cadáveres que la chucha Eso si tiene Y caca Calete Que sea A huevonao Conche mira botaste una arma Conche tu mare Con que lo botamos? Con una dinamita Que sea Que sea Le puso un hueón ya Le puso un hueón al tiro Ah Ese era un cariñito Maricón culiao Aquí llegamos al límite Límite que es Bernardo ese Si se puede En algún lado Oh mira para arriba Estaba hermosa Si se puede por el material de la roca Vamos a escalarla Estoy completamente anonadado Quizás podamos construir algo Hay una muralla invisible aquí Ah si? Bueno Esta es la forma Aquí Andate Hasta aquí no Aquí no llega nadie Listo Ay como pasaste si hay una muralla Hay un hoyito invisible Hay si Hay una agua invisible Una agua invisible Ya me estoy dando piecito Vamos Ya va Mira se puede construir algo No se puede Vamos La concheta mare Vamos a leñar Mira un arcoiris o no? Lo vieron? Verdad? Desapareció Lo alcanzas a ver justo Si igual lo alcanzas a mirar Arcoiris con el que se tomarelle Si Mira es que veo un arcoiris en este juego Weón O hay que hacer una fogatita Me estoy cagando de frio Hace frio pero el calor humano Vamos 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 Putala wea Seguir Si se fue Vámonos por aquí nomas weón Vamos Oye estamos Mujemos el mapa aquí wea Te metiste abajo Puedo seguir? Ooo Por que no guardamos aquí? Por si acaso En caso de perder alguna wea No tenemos mas ramas puh Guardado Vamos La wea imbécil O qui siempre llegaba donde mismo asi? Mira el paed donde quedo el culiao como orquelaste tanto ay que atrapado aqui que va a estar arriba como va a estar arriba no se salta entre nosotros ahhh 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 como pueden hacer ahhh ahhh oi llegue ahhh ahhh jaja buena cabrudo como estan oi que se esta wea como un paraiso terrenal una wea enferma ahhh ahhh este eléber es oculto dale calculeado siempre con sus weas pero espero que este de cumpleaños jaja Oye, que el culado te cuesta que es un desagradable culado para tus huevos, ¿no? Perdón. Es que los zapatos son en todo. Pero no podía avanzar, podía subir, pero no avanzar. Pero las huevas que subamos, ¿no? Ah, eso... Oye, se puede escalar con el hacha. Mira. Oh. Mira. Hola. ¡Edgar, ven luego! ¡Hueón, volé! ¿Qué? Voló, si lo vi. Vi su nombre moverse a la mierda. ¿Volé? ¿Cómo estás? Conchetumadre. ¡Hueón, somos los primeros exploradores en llegar a tan alto en el The Forest! ¡Hueón, lo logramos! ¡Hueón, Jesús es! ¡Jesucristo es! ¿Hay alguna pasada o no? No, hueón, no subí. ¡Voy escalando, conchetumadre! ¡Ah! Verdad, hueón. ¡Hueón! ¡Hueón, hasta ahí no va allá! ¡No! ¡Hueón, culiao! Nosotros queríamos llegar a Leberes, hueón. ¡Hueón! ¡Hueón, de la hueá! Y más acá. Y más acá. Más acá, hueón, resbalandos. ¡Oh! El compañero, hueón. Esta ha sido la trajecida más hermosa que he hecho en mi vida, hueón. Las montañas glitchadas de The Forest. ¡Hueón! ¡Mira cómo es donde hueón! ¡Oh! ¡Oh, conchetumadre! ¡Si se puede! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, hueón! ¡Si se puede! ¡Ve dónde es Jaime! ¡No para ese hombre! ¡Y sigue! Es con el pico, hueón. Es con el pico. El pico del peste es grande. Hueón, veo a través de la estructura. ¡Oh, hueón! ¡Estamos terrible arriba, loco! ¡Oh! ¡Oh! Dejarse... Dejarse... ¡Y... ¡Lagaba! ¡Han ido la vuelta, conchetumadre! Somos The Levers One, tranquilo. ¡Oh! Hasta aquí no me llego. Yo... Yo subí, subí, subí. ¿Cómo? ¿Por qué lado? Al lado Jaime, a la izquierda me... Me tiré yo. Yo puedo ir caminando, mira. ¡Si! ¡Tengo frío! Si, también tengo una hambresita. El primer hombre aquí, hueón. Planten... Planten la pichula al tiro. Putala, hueá. No me dejas llegar a la punta. Nooo... Te... Te corre, hueón. Putala, hueón. Hijo de la pe... Hijo de la pe... Somos grandes... Un poquito más atrás de usted. Estoy al lado del bestia. Si, si, no. ¡Oh! Aquí llega la orillita. No podemos avanzar. Voy pañá, córrete de este. Te voy a pegar, culiao. No me dais daño, concho. Corre este reón. Miren los horizontes. Se ve una raya huele ordinaria, hueón. Apenas te quiero... Este negro no me deja pasar, hueón. Te es negro. Oye, hueón. Ya pueden caminar ahí. Ay, hueón. Me pegaste. ¿Me aseguro? Hoy sí. Oh, conchitoare que estamos arriba. No salimos de la atmósfera, hueón. Estaban en el espacio ya. Pero mira, está como la cama de la atmósfera abajo. Conchitoare. Mira, ni siquiera se ve azul al cielo. Oye, si se verá desde el Everest. Oh, brígido. Horrible, la verdad. Horrible. Te vais como balado. Escalando a la nada, hueón, hueón. Está escalando hacia abajo. Está subiendo, pero en reversa. Mira. De abajo, viste. Me estoy muriendo, hueón. Me estoy muriendo, hueón. ¿Quién me pegó? Me estoy muriendo, hueonao. Es frío, conchitoare. Andáis pegando, hueonao. Pa' grande, culiao, hueón. No me lo peguís, hueón. Es frío, conchitoare. ¿Por qué andáis pegando, hueonao? Para tu hueá, loco, hueón. Es que la altura me volvió loco, conchitoare. Ya, 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 ya. Ya. Dame mi hoja de coca. ¿Qué cartín es esa? Ah. Ah. Que hueá estáis hablando. Que la tía es brígida, hueón. Tiene la plantación. Que es súper realista. Bueno, ¿y quién va a hacer una fogata aquí? No se puede. Intentar hacer una, pero no pude. Chucha. O sea, vamos a morir acá. El Edgar ya nos abandonó. Ah, no está ahí. El Edgar te está yendo despacito. ¿Cómo que no se puede, hueón? ¿Se puede? Ahí está. Chántala, chántala. Falta un palito. No, uno, uno palo. Un palito. No tengo nada. Ponte un palo, bestia. ¿A dónde, dónde? Ahí, ahí, ahí. Ah, espérate. Sácate el palo del hoyo y lo poní ahí. No tengo. No, güey. Te falta lo último. Ya, yo voy a buscar uno. Vengo al toque. Mira el atardecer. Ojo. Se pone naranjo. El cielo, culiado. Mira, un naranjo. Naranjo caca. Ah, vale. Nooo. Oh, conchetumá. Ya me rompí todos los huesos. Espera, espera. Ayúdame. Ayúdame, güey. Ayúdame. Ayúdame, güey. No te va a ayudar, güey. Es que el conchetumáres ven. Chúpame la patita. Espérate. Yo te voy a rescatar, güey. Quédate ahí, quédate ahí. Eso. Cacha, cacha. Nicolás, rescate. Vamos, vamos. Cuidado, güey. No. 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 Cagué, es cierto. La patucha llegó ahí abajo. ¿Quedaste vivo, güey? Sí, pero en cuatro. No, de la huea. Nooo. Oh, mis pieses. Ya, bueno. Es que me puedes venir a recoger. En serio. Por favor. Si me desconecto, nunca morí. Yo creo que este glitch nadie lo ha descubierto en la vida. Yo no pillé ni un video, nada. Nos van a pagar por esto, ¿no? Respecto a este wall break. Cuando uno encuentra glitch como que le manda. Deberían pagarnos, güey. De hecho, yo googleé. Nadie había estado aquí en la vida. Creo que somos los primeros, güey. Esos son los primeros. ¿Puede partir al principio, güey? Es como entrar al Everest. Ah, no, güey. Conchito, ¿a dónde estáis? Ahí viene el avión. Ah. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Yo me morí, güey. ¿Pero si todos nos morimos o no? No, pero si estamos guardados. Todos guardaron por antes. No guardaste, güey. 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 ¿Te guardé, conchito de tu madre? No. No te creo nada, pues. No te creo nada. Ah, pero si... No, pues no. No, viste. No grabaste, güey. Puede que tu cuerpo no habrá quedado. Ahí estoy, pues, conchito de tu madre. Hola, güey. Ahí estáis, pues, viste. Es que guardaste, ¿o no? Yo te lo dije, güey. Vos guardaste, es porque yo te vi. Había dolido a los gente, conchito de tu madre. Y yo ahí... Pensando que el bestia se había... Güey, te quemaste. Me quemé los hoyos. Oye, Nico, ¿y si tiramos otra para allá? Sí, tenemos otra escalera para allá. Digo, estaba pensando... O sea, te la voy a quemando los hoyos. Ya voy a ir a buscar el palo. Estaba pensando... Hace una escalera para allá, total. ¿Ve qué me hace ahí, güey? Bueno, córrete, güey. ¿Vas a armar la escalera o no? No la pilles, güey. Yo quiero poner la tuba en la cara, por favor. Sí se puede. Ahí, mira. ¿Dónde está ahí, Edgar, güey? Acabo. Ahí sí podemos bullear esto. Ahí. ¿La veis o no? No puedo subir ahora. Dale, eh. ¡Lol! ¿Cómo debajo? ¡No! ¡No se llama! No, hay un... Hay un bloqueo de muralla ahí. ¡Ganémosle, pues! ¡Ganémosle! Permiso. ¡Ah! No, no. Esta me ha roto. Esta me ha roto. ¡Ay, conche tu madre! Hay un bloqueo aquí. Qué feo que los desarrollen acá en estas, güey. Hay un bloqueo más o menos. Está bloqueo. Qué idiota que esta muralla culiada acá se había podido escalar a puro salto, güey. Voy a ver cómo se ve. Igual pensar que... Igual pensar que somos los primeros... ¡Me deja de tirarme piedras, güey! Es como llegar al Everest. Es como llegar al Everest por primera vez esto, güey. Somos los primeros. ¿Pero dónde están arriba? ¿Pero de verdad somos los primeros? Si en Youtube no hay ningún video sobre este glitch. Somos los primeros y somos los más falsos y demás. Deberían los culiarnos, güey. Deberían los culiarnos. Mira, estoy dándome la vuelta por la orilla de la montaña por fuera. Ay, no puedo subir. Sí. Se sigue, sigue, no. Sigue, sigue, no. Tienes que pegártelo. Ya, pero pa' quien se echó el micrófono. Se lo echó el micrófono. Me pegó un copo. ¿Es que quiero subir, po'? Pues nada más que hacer aquí arriba en esta montaña coolea fea No we Lo que estoy haciendo aquí es quitando debidas we Ya bajé Estamos esperando al bestia para que suba innecesariamente Ya vamos a bajar el tis Muérense Vamos a tirar por aquí Al final herviste agua o no Nada tenia que llenarse con agua Primero decía Se podrá cruzar de aquí un castillo un castillo 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 dijo en serio pero dijo castillo yo no escuché castillo y como escalamos esto ahí mira eso Edgar ahí me hiciste volar re conche tu mare bueno gracias como el Edgar me removió ay 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 subí ah que wea que también voló paso el Jaime mando la chucha para arriba oye pasa que es raro en esta montaña recuerda como que no tiene grave ideal espérate aquí mira que es esto mira son weonis congelados que? espérate es carne congelada espérate quiero verlo weonis congelado las pelotas mira se les ve todo maestro oh un chocolate maestro perdón me comí el kitkat del caballero esta palpico cuantos ratos se quedaron durmiendo aquí si no hace tanto frio tampoco weon y que echaste que el chocolate lo tenia en la mano voy a aprovechar de salvar si weon se lo iba a comer coge el weon justo se lo iba a comer y murio la wea pinca la wea pinita weon voy si dormimos weon mi chocolate weon vamos a subirle mi chocolate weon lo logro bueno weon no me empujo oh me empujo ya suban giles culiao casi me mori porque se ha bugeado edgar sube hay que bugearse ay weon como logramos subir aqui esta pelu no se yo te empuje que me tiro una cuerda ah pero se puede escalar con con la hacha weon que el cariño esto de dia weon hay una guapa a dormir abajo hay una guapa a dormir abajo es que estoy agarrida weon putas pero mi donde andan los culiao esta de noche weon esta es claro que se van a morir todos de frio weon oh no hasta aqui no va a llegar esta weon estaba hecha para escalar weon oh que bonita nico 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 toma concho de tu madre vete tu madre me estas tirando piedrazos desde arriba te vas a matar espérate nomas culiao te vas a matar te vas a matar te vas a matar hasta aqui no va a llegar hay que encontrar un lugar para glitcharnos dentro de la muralla weon porque hace frio weon no estoy descansando hasta donde esta llegando jaime culiao ya no se puede subir mas estamos de lado pero aqui parece que aqui se huio yo llegue a mano pelada aqui weon como llegaste a mano pelada de veras viene viene con las puras zapatillas de nieve weon no no se puede weon permita esta el limite ah hay un limite oh mira la luna weon la luna negra weon este es un presagio weon nos debimos llegar hasta aca hay toda luna negra weon oh verdad baneados y que es lo que brilla alla? el sol 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 una momento no?, no se. block no no habrá que romper estos cuerpos igual les sacaría la ropa pra verle la pichula a congelar no be va , de sobrevivir juio me los como mira lo homofobia los puros guezines pero lo puercito siempre tienen carne mucho soy subamiento No sé dónde estoy weón, ni yo sé dónde estoy, no sé, no te veo, ni siquiera siento dolor a Cucurón, como que no sé si voy a sobrevivir a esto weón, necesito fuego weón. Volvamos weón, me estoy quedando sin energía, no puedo caminar. Yo tampoco, yo necesito... Es por el frío, vamos para arriba, acurrúquense, corra. Cabro, necesito ayuda, estoy colgado aquí, no sé cómo salir, vean si pueden traer ramita. Trata de devolverte, Nico, weón, nos vamos a morir de frío. Tengo cualquier frío. Che, mi madre, que estoy alto weón. Nunca habías sentido tantos fríos en mi vida weón. Me devuelvo, está complicado. No encuentro ni una caga de palo, conchetumare. Por eso nadie venía para acá weón, ni los bichos vienen para acá, porque son inteligentes. No hay nadie aquí, weón, esta es la wea más inhóspita, que somos una aventurera. Esta wea me la llevo. Tengo un mapache weón. Un mapache, conchetumare. Tengo la cabeza, un mapache weón. ¿Cómo conseguiste un mapache? Ahí está, tirado el culiado, como que me miró, yo lo miré, le pegó un salazo, el weón murió. Y te lo comiste. Fue algo así, no en ese orden, pero... No necesariamente, no sé dónde, de hecho, ya estoy. Voy a bajar, voy a descender. Esta wea está inhóspita, ahhh, viven estos culiados. Está inhóspito esto, ah. ¿Viste? Fue un grito terrible brígido, mano. Si, si lo escuché ahora. Mira mi cabeza de... Oh, ¿suelta el mapache weón? ¿Por qué lo tenía agarrado así? Porque yo me encontré la cabeza, me la quiero llevar, la quiero poner adentro de la casa. ¿Tú sabés que los mapaches son primo de los hurones? Deberíais dármelo. No, pero si es mío. Dámelo weón. ¿No había tenido una ardilla culiada por ahí antes? No, yo quiero un hurón, ya que no hay hurones pasa del mapache. Pero si es mi mapache weón. Es mi pamache weón. ¿Por qué me estoy muriendo weón? Me lo quitaste. Es mi pamache ahora. Ya, pero llévalo para la casa. Pero es mío. Lo ponemos en la casa, si yo tengo donde ponerlo. Iba a quedar bien bonito. ¿Por qué se lo está poniendo? ¿Por qué querés colgar a mi mapache con chetumare? ¿Eh? ¿Quieres decir mi mapache? Y este lo... devuélvemelo. Déjame tranquilo weón, si yo lo casé. Yo lo casé weón, sádico culiado. Pero si estamos sobreviviendo weón. Es como si hubieras matado a la luna y iba al roco weón. Lo mismo. ¿Qué árbol no tengo? Nada weón. Venganza, venganza mapache. ¡Ay! ¡Ay! ¡Pégale no más! ¡Pégale no más bien fuerte weón! ¡Sácale todos los mapaches que tienen dentro! ¡No me pegue! ¿Cuándo vamos a poner para la casa? La batalla. Sí, yo creo que tenemos que irnos de acá. Recojanme weón puta. ¿Cómo tan penca este weón? ¿Qué hueá le pasa? ¡Oh! Headshot del bambi. Pobre gente weón. ¿Qué le pasó? Un salto weón y se murió. ¡Jajaja! Está con la regla el cochino conche de tu mare weón. Tienes que tomar fíldora weón. Te falta calcio culiado. Vámonos. ¡Sá! Tómate unos multivitavínicos. Unos multivitavínicos. Unos multivitavínicos. Unos multivitavínicos. Mira aquí tienen ardillas. ¿Queréis ardillas bestias? No tienen más. Hay un conejito aquí. Un bestia no se está alimentando bien. Por eso se le rompen los huesos. Te falta lechita. Te falta lechita. Te falta lechita. Tengo lechita. ¡Ay! No quiero nada de su leche. Yo tengo leche. Leche semi descremada. Esto es leche con chocolate. Negro culiao. Y lo hace. ¿Pero cómo bolece? Un chocolate sería Eminem. La mía semi descremada nomás. Eminem culiao pinco. Está medio cortada ya. Mira como que aquí no hay nieve. Saca. O el corte culiao ordinario. Si. O el chiste con mare weón. Así como que. Me apaga a renderizar esto. Vamos cabal. Un corte plano nomás. Y listo. Nadie se va a dar cuenta. La wea fea. ¿Ningún buen va a venir para acá? No. Unos. Unos bongos bestia. A ver. Dame, dame. Dame todo el power. Chucha. Me cayeron mal la wea. Bueno. ¿Qué les parece el paseo de la nieve oye? ¿Qué les parece el paseo de la nieve oye? ¿Qué le parece el paseo de la nieve oye? ¿Qué pegaste? Me parece. Aquí hay nieve y acá no. Aquí sí y aquí no. Aquí sí y aquí no. Aquí sí y aquí no. Yo ya no tengo idea. ¿Pero de aquí no salimos ya? ¿Se acabó la nieve acá? Oye. Hay una tribu. Mira. Una tribu urbana ahí. Son los pokemones. Vamos. Oye. Acá mira. La cascada sigue hasta la playa. Ahí era él. Quiero ver. Ahí sigamos. Uy. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Es que aquí como que debería haber agua pero no hay nada. Sí. Como que las rocas están transpirándonos. Desarrollador esculeado. Sí. Desarrollador esculeado. Les digo. Baja poner el agua aquí. Ah. No importa. Que las rocas transpiren un poco y pasa piola. Está hermoso aquí para venir a descansar. ¿Qué soca esa? ¿Quién quiere que soca esa de nuevo? ¿Tú? ¿Qué soca esa? El quesillo de la cabeza es Jaime. Esa te creo. ¿Qué soca esa? ¡Mira! Hay unos hueones aquí dando vueltas en la playa. Pensé que la playa era de nosotros. ¡Mira esas casas! ¡Oh! ¡Que están bacanes! ¿De veras? ¡Oh! Están más evolucionados los hueones. ¿Qué? ¿Qué? Están más evolucionados. ¡No! ¡No! ¡No quiero pelear! ¡Mira! ¡Hasta nos reciben con waifu y todo! ¡Oye! Estos están más avanzados arquitectónicamente hablando eh. ¡Y el pelo! Tienen el pelo diferente. Están más avanzados. Están más bonitos estos hueones. ¡Oye! Están duros esos culeados. Mira. 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 ¡Gual le he pegado! ¡Quiences hablaso! ¡Tiene el cuero más duro! ¡Mochacho! ¡Vacá acá, Julio! ¡Aca hay más tiburones! ¡Uuuh! ¡Oye! ¡Mira aquí hay dinamitas! ¡Hay que dinamitar acá! ¡Justo acá! ¿Dienes dinamitas, no? ¡Yo tengo! ¡Mira, hueon! ¡Mira, hueon! ¡Mira, se sube! ¡Mira ver las casas por dentro! ¡Oh! ¿Vacá acá en la casa? ¡Yo quiero una así! ¡Que hueona! ¿Dónde está debil? Se entra por dos lados Oh, en serio, güey ¿Por qué no... mire está bueno, tenemos una orilla, tiene hasta trampas al tiro, por defecto Tenemos un rafalín Imagínate una casa de estas para acá ¿Dónde hay dinamita? No, opulento, güey Bueno, ya tenemos que venir a explotar Me saqué la de chucha, hermano Qué bacán las casas, güey Quiero ver la demás allá Como que te levantás en la mañana y te divertís al tiro así Y se divertían... Miren, más para allá, culiao Tenían la media ciudad Oye, estos jugadores tenían buena arquitectura, eh Uy, hueón, está lleno ¡Ay, conche, tu madre! Se irán a defender las casas, estos culiao Qué bacompare, qué bacompare Estos gigantes, hueón Me van a matar estos culiao, me van a matar Uy, conche, su madre va a morir Claro, ayuda, 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 Jaime, ayuda, ayuda, ayuda Mucho es bestia, hueón Lo están violando entre cuatro ¿Quién está todo tranquilo? Jejejeje Conchito, hueón Bucaque Nos mataron a todos, Jaime, hueón Qué, no me estoy curando Hueón, son brígidos ¿Qué? ¿Qué? Me mató ¿Son brígidos? ¿Qué? Me mató, hueón Espérate Es que son brígidos No, espérate Aquí Vamos, vamos, vamos Son... Son gigantes estos culiao Vamos al otro, vamos al otro, vamos al otro Cuidado, concha Pégale, pégale Morre, morre, a los cabros te que caguen No El bestia, el bestia, el bestia ¿Cuánto te queda, bestia? La mitad Ya, a ver La hicimos buena Te mate, conchito madre No No Ah, no Si, te mate Bastardo conchito madre No ¿Por qué? Te fuiste No, pues si reaparecí, pues si me mató, hueón ¿Pero te podías revivir? No, no, no me deja Voy para allá ¿Y hueón no bien me dejaba? Ya vente para acá, si igual está ahí, sí Está mi mochila ahí, así que Corre nomás, hueón Voy corriendo como un perro conchetumar, enfermo el cráneo Vos te puse a pelear justo encima de tu cadáver, hueón Un sablace y te fuiste la caca Sabo, Julián, ¿y quién con un sablace no se va a la caca conchetumar? Te fuiste la caca, hueón Te fuiste la caca, hueón Corre conchetumar Uuuuuh Uuuuh Uuuuh La roca salió a la chucha, hueón O sea que hay una piedra aquí adentro, hueón Una pistola Bueno, hay agua ¿Una parte de... De alma saqué? Si, igual Una parte de arma ¿Por qué hay agua, hueón? Una parte con una escopeta No salía nada ¿No? A mí sí No, a mí no Me la chupetí así, hueón ¿De dónde quedan esas partes de arma, hueón? Oye, la... Es que ¿Para qué sirve una pistola toda caca, hueón? Con dos balas así Ah, aquí está ¿Ahí está? Tengo algún ammo Tengo la parte 5 de la 8, hueón Y... 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 Cuatro balas, sí ¿A dónde está la hueá? No la veo ¿En qué partido? Al lado de la bengala No sé si qué sirven estas hueá O sea, al lado de la pistola de bengala Igual entretenido Aquí hay otra hueá Para romper, miren Justo aquí arriba Jaime, ¿Cómo se hacen las lanzas, guacho? A ver Dos palos, creo Y... Un... ¿Cómo se hace esta basura? Hueso Un paño Un paño Conchetumare Conchetumare, hueón Se me movió toda la cámara ¿A mí también? ¿A mí también? Aquí arriba está... ¿Hay otra parte de pistola, hueón? Ah... Yo quiero la parte de pistola Mira Tengo que dormir, hueón La agarré justo Aquí Aquí ¿La lo dieron? Sí No sé cómo lo cachaste, man Venía para acá y como que pensé Dije Oh, mira Una dinamita Pero no Era una hueá para poner dinamita Ah, tengo 5 de 8 ahora ¿Cuántos tiene usted? 5 de 8 Yo tengo 8 de 8 ¿Qué dices? No, es que son... Son los nombres de las partes Entonces... Yo tengo... La de... La 8 de 8 Y la 5 de 8 Me falta la 1, la 2, la 3, todas Ah... Me dices... Aquí hay agüita igual La caja esa mapache Está en palito, hueón Palito Se me cayó No, Puedgar No, colchetumareno, hueón ¿Dónde la dejaste? Está aquí en el agua No, Puedgar la puta madre, hueón Ahí la agarraste Se te sigue cayendo Eso me asaltó Edgar No la veo Ahí está No, no, tomé agua Ay, Edgar perdiste el pamache ¿Por qué chucho te lo pasé? Pero si era mío Oigan aquí los palitos, hueón Cuántan 8 ¿Perdiste el pamache, culiao? Se cayó el agua Qué joder Qué Qué Me sale que puedo beber de este palo Falta 1 La hueá gay ¿Puedo beber de este palo? ¿Por qué puedo beber de este palo? ¿La voy a dormir entonces? No pienso chupetear el palo, qué hueá Falta unos palos Voy Ahí está Yo tengo unos palos No, no tenemos colos No, no tenemos colos Oh, la cabeza del mapa Esa que la concha de tu madre Voy a salvar ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.